Música Muy bien, estamos de vuelta, esto es el diario 35, por supuesto por Sonda Noticias. Y tenemos visitas justamente y que es un tema muy importante que tenemos en cuenta lo que hoy se celebra, el Día de la No Violencia de Género. Nos visita Emanuel Torres, es el director justamente del CISEN, del Centro Integral de Seguridad y Emergencia, el que todos conocemos como 911. Muchas gracias por venir y darte la bienvenida a Emanuel. Bueno, muy amable por la invitación. Sin duda hoy es un día muy especial, tenemos en cuenta lo que se celebra hoy. Y sin duda también las cámaras de seguridad del CISEN van a empezar a trabajar en otro ámbito que tiene que ver con este tema. Efectivamente. ¿Cuál va a ser el trabajo que ustedes van a tener a partir de que se implementó este sistema? Bueno, puntualmente nosotros desde el CISEN 911, en cuanto a la violencia de género, más tenemos requerimiento a través de lo que es la llamada, el 911. Nosotros estamos recibiendo un promedio de entre 35 y 45 llamados diarios de este tipo. Los llamados de violencia de género están diferenciados de dos maneras. Por un lado están los llamados de violencia en proceso, que es aquella que se está efectuando en el momento. La persona está corriendo un riesgo inminente. Es por eso que se atiende ese llamado y se le da un abordaje y una serie de indicaciones de autoprotección a la víctima. Y por otro lado está el llamado de consulta, que son personas que están sufriendo violencia, pero no en el momento, sino que quieren interiorizarse, cómo poder salir de esta situación. La verdad que nosotros contamos con un gabinete psicológico a cargo de la licenciada Vanessa Sedeño. Tiene siete psicólogos que trabajan las 24 horas, los 365 días del año, para abordar todo este tipo de llamados, que la verdad que son más que importantes. De esta cantidad de llamados que ustedes reciben, justamente, ¿cuál termina en denuncia policial? ¿Hay un porcentaje más o menos estimado? Exactamente. Del 100% de los llamados, un 40% es de consulta, un 60% es de violencia en proceso, pero de todo este 100%, solo el 15% termina en denuncia efectivamente. El otro 85% minimiza la situación, dice que mañana voy a ir a realizar la denuncia. Así que bueno, sería importante que se vaya tomando conciencia y efectivamente se realice la denuncia. De todo este 100%, solo el 15% es el que se denuncia. La verdad es que tenemos en cuenta que es muy bajo el porcentaje de denuncias reales. ¿Qué le diría vos a la mujer que hoy está sufriendo este tipo de violencia, que tome conciencia y que tome todo lo por las astas y denuncie el hecho? Efectivamente. En primer lugar, que no dude en llamar al 911, porque siempre va a tener una respuesta y va a tener una asistencia. Y por supuesto, también se ha firmado un convenio con la dirección de la mujer, en el cual luego del llamado se tiene un registro de todas las personas que lo hacen y por supuesto, si es necesario, se hace un abordaje y un seguimiento de esta víctima que realmente lo necesita y bueno, es necesario que lo haga. Eso es lo que yo puedo sugerirle, que efectivamente haga el llamado al 911, sea asistido y por supuesto que realice la denuncia. Hablamos justamente de denuncia. ¿Ustedes cuando detectan el caso, ya propiamente dicho, ahí es donde dan la intervención justamente a la dirección de la mujer? Nosotros, en primer momento, el llamado lo recibe un operador civil o policial. Cuando detectan que se trata de un caso de violencia de género, se deriva al personal psicológico con el cual contamos las 24 horas y posteriormente se hace una vinculación con la gente de la dirección de la mujer para que se le haga un seguimiento. Porque muchas veces, y lo comentamos al comienzo del programa, de que muchas mujeres deciden o radican la denuncia en la comisaría de la mujer, pero muchas veces por temor también terminan retirando esa denuncia. ¿Qué consejo le da vos a la mujer, a la señora que está sufriendo este tipo de violencia, que asegure la denuncia? Efectivamente, bueno, lamentablemente yo no soy psicólogo, yo no puedo llegar a convencer a la gente, pero realmente vuelvo a decir que llame sin dudarlo porque efectivamente son personas que tienen problemas, tienen que llamar y nosotros del CISEM vamos a darle el abordaje que necesitan, por supuesto en colaboración con gente de la dirección de la mujer, vamos a hacer ese seguimiento para que efectivamente pueda salir de esta situación. Que tenga confianza y realice ese llamado. Bueno, a partir de la creación de este sitio justamente para el apoyo, para que la mujer pueda realizar la denuncia, pero antes de que esto existiera, ¿también había muchas denuncias sobre violencia de género? Sí, sí, siempre ha existido la violencia de género, hemos tenido denuncias. Con esto de la pandemia, a principio de año tuvimos un aumento de algo de un 35% de los llamados, específicamente en el mes de abril y mayo, por una cuestión que fue, digamos, una etapa de aislamiento más estricto. También es importante destacar que los casos de violencia aumentan los fines de semana, esto se lo atribuimos al tema de la ingesta de alcohol los fines de semana. Nosotros, como te dije anteriormente, diariamente recibimos entre 45 y 35, 45 llamados diarios, los fines de semana estos llamados se nos van al doble, podemos llegar casi hasta los 100, 100 de llamados, por una cuestión de esta situación que, bueno, seguramente a través de la ingesta de alcohol se ponen más violentos los agresores. También se ha podido detectar, vamos hablando de la ingesta de alcohol, la droga también influye bastante. Por supuesto, por supuesto, la droga, el alcohol los pone más violentos y por supuesto, bueno, las víctimas tienen que sufrir estas situaciones. ¿Has recibido en los últimos tiempos llamados de personas que no tienen nada que ver con el hecho, pero quieren adelantar la situación? Efectivamente, de todo este porcentaje que te doy de números de llamados, no todos son hechos por la víctima, también son de personas que detectan esta situación y hacen la denuncia. Por eso también lo decíamos esta mañana en el comienzo del programa, que aquella persona que no tiene nada que ver con el caso, denuncie y se haga partícipe de ese problema que el día de mañana puede llegar o terminar lamentablemente en un femicidio. Efectivamente, es así. Por eso es muy importante también que la gente se involucre cuando detecte una situación de esta. Si ve que un vecino o una vecina sufre este tipo de casos, tiene que, de todas maneras, llamar al 911 y efectuar también esa denuncia. Doctor, una consulta. Por ejemplo, yo necesito hacer una denuncia, una llamada por teléfono. ¿Tengo que dar mis datos o puede ser anónima la llamada? La llamada es anónima, pero usted, si quiere negarse, está en todo su derecho. Muchas veces se le piden los datos para afianzar, digamos, ese llamado. Pero si usted se niega, no hay ningún inconveniente, el llamado se procesa de todas maneras. El llamado es anónimo. La persona tiene derecho a no dar sus datos, pero como también puede, si quiere darlo, lo puede dar sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que el problema principal es que muchas veces se han tomado llamados que no terminan siendo ciertos. Efectivamente. Y bueno, ¿y qué les recomiendas justamente a estas personas que cuando quieran hacer un llamado, que den los datos justamente para que la intervención de ustedes sea más rápida? Por supuesto, los datos que la gente nos brinda, por supuesto, son confidenciales, no salen de lo que es nuestra institución, por supuesto. Son, vuelvo a repetirte, para afianzar este tipo de denuncias y llamados para que no pase lo que vos dices, que sean llamados falsos. Pero, insisto, el llamado es anónimo. Si la persona quiere brindarnos sus datos, siempre se le pide los datos, por supuesto, para poder llegar al lugar, para estar más seguro de llegar al lugar, pero si la persona no quiere dar sus datos personales, no está obligado. Igual le dan la intervención a ustedes. Exactamente. La intervención se da de todas maneras. ¿Tienen previsto en los próximos días, o seguramente que sí, el tema de hacer la denuncia por videollamadas? Efectivamente. Bueno, el jueves pasado, con la visita de la Ministra de la Nación, estuvimos inaugurando las 22 cámaras de la secundación, también el laboratorio de analítica, y ahí hicimos un comentario sobre lo que se está trabajando con un nuevo servicio que se le va a brindar a la comunidad, que va a consistir en la videollamada. Esto va a funcionar de la siguiente manera. La persona va a llamar al 911, el operador va a determinar si es preciso o no habilitarle la videollamada, si considera que es positivo, le va a pasar un link vía mensaje de texto, la persona, tocando ese link, automáticamente se contacta con la cámara de su teléfono, con el operador, y de esta manera va a poder tener una contención en tiempo real sobre la situación y la persona que está sufriendo un determinado evento va a poder filmar, grabar esta situación y nos va a servir posteriormente como evidencia. ¿Ya está funcionando o lo van a hacer funcionar en los próximos días? No está en funcionamiento porque estamos ultimando detalles, nos falta una cuestión de equipamiento y unos servidores, pero tenemos previsto inaugurarlo en los próximos meses. De todas maneras se va a confirmar con el 911. Efectivamente. Siempre, siempre con el 911. Efectivamente. Va a funcionar a través del 911. El operador va a ser quien determine si habilita o no, si considera prudente habilitarle esta videollamada. Y va a ser utilizado tanto por personal civil como también entre policías. Eso también es muy importante destacar. Para que puedan trabajar en los procedimientos. Como un común. Exactamente. Va a llamar de policía a policía, se le va a habilitar y ellos van a poder dejar constancia de todo lo que es un procedimiento. ¿Y esto se va a poder hacer en cualquier tipo de teléfono o fundamentalmente los de alta gama? Y, en realidad, necesitamos cámara que por lo general hoy podría arreglarme a decir que el 90% de los teléfonos cuenta con este sistema que es el de cámara de filmar. Bueno, Manuel, te saco un poquito de este tema y te llevo a lo que es el sistema de seguridad a la provincia de San Juan. El tema de la instalación de las 22 cámaras que se pusieron hace un par de días atrás en la circunvalación también ya está funcionando, está dando su beneficio. Ya están funcionando. A partir del día jueves las puso en funcionamiento el mismo gobernador. Desde el primer momento ya están activas. Funcionan como el resto de nuestras cámaras de la ciudad, las 24 horas. Son cámaras domo, 360 grados, 300 metros de alcance. Y, bueno, estas 22 cámaras abarcan el total de las niñas de circunvalación. De los 22 puentes con los que cuenta la circunvalación nosotros tenemos cámaras en 22. Donde no hay cámaras es porque por debajo hay una cámara instalada. Se consideró que no era necesario. Pero digamos que una persona que ingresa a la circunvalación es prácticamente imposible que no sea detectada por nuestras cámaras. Las cámaras no están colocadas para realizar multas pero sí, al estar monitoreadas las 24 horas nosotros podemos tener el control de todo lo que sucede en las mismas. Por ende, si alguna persona anda, circula a alta velocidad va a poder ser detectada por nosotros y, por supuesto, va a ser intervenida a través de algún móvil policial o de la gendarmería. El gobernador de la provincia habló más o menos de la instalación de 150 cámaras. ¿Cuál es el segundo paso? Ya se instalaron las 22 de la avenida circunvalación. ¿Cuál es el segundo paso y qué zona pretenden justamente cubrir con el sistema? Bueno, estas 22 cámaras son la primera etapa de esta gran ampliación de la cual habló el gobernador en el Acuerdo San Juan. Ahora se vienen 150 cámaras más que, por supuesto, van a ser distribuidas en toda la provincia. reforzando los departamentos en los que ya tiene cámaras y agregando en aquellos en los cuales hoy no tienen. Se va a distribuir, por supuesto, en base a los requerimientos que hemos venido teniendo, en base al mapa de calor, por supuesto, del delito. De esa manera van a ser distribuidas. No tenemos la distribución hoy, pero se está trabajando en eso para ser lo más abarcativo posible. Contame un poquito, Emanuel, ¿cómo funciona el tema de las cámaras de seguridad en los departamentos? ¿Tienen instalados directamente los equipos a las comisarías o también les llega información a ustedes a través del 911? No, no, no. Todas las cámaras son monitoreadas desde el CISEM. Nosotros, a través de la comisaría, tal vez podemos recibir un llamado, pero todo ingresa a través del CISEM, ya sea o porque un operador lo vio a través de la cámara o porque una persona llamó al 911. Todo va a despacho policial y a través del despacho se comisiona el móvil más cercano al lugar del evento. ¿Cuál crees que es la zona más peligrosa en la provincia de San Juan y que está, por ahora quizás, falta una o dos cámaras? No, en realidad nunca nos gusta marcar zonas porque como que vamos a estigmatizar un determinado departamento. Siempre hay zonas más complejas que otras. Claro, que están más para el delito. Exactamente. Y todos los departamentos, ninguno se salva. O sea, hay departamentos más complicados que otros sí, pero todos los departamentos tienen sus zonas complejas. Por supuesto, se trabaja ahí para reforzar con cámara. ¿En qué porcentaje están trabajando el personal del CISEM por este tema de la pandemia? Han tenido que reducir, pero sin duda la atención de los monitores es permanente y continua. Hemos tenido que reducir el personal por guardia. Hemos tenido que dividirnos en más guardias para no sufrir bajas en cuanto a la pandemia. El 911 está trabajando normal. Eso sí ha tenido que ser reforzado. Pero nosotros no hemos parado en ningún momento desde el inicio de la pandemia. Se trabaja de la misma manera, con menos personal, pero se sigue trabajando. ¿Algo más para destacar que no te ha preguntado, Emanuel? La verdad que ha sido bastante abarcativo. No creo que se haya quedado nada. Solo eso. Bueno, agradecer la gran apuesta que hace el gobernador y, por supuesto, el secretario de Seguridad desde el principio de su gestión con el CISEM, apostando siempre a la innovación tecnológica. Siempre nos pone la vara muy alta. Y, bueno, nosotros la verdad que estamos muy orgullosos de haber podido concretar objetivos que nos plantearon al principio de año, como son estas 22 cámaras que venían retrasadas y la verdad que hemos podido cumplirlo. El laboratorio también, un gran avance. Las 150 cámaras que se vienen a posterior, la videollamada. Y seguramente más adelante seguiremos innovando con más tecnología. Sin duda, la presencia del 911 de las cámaras de seguridad le ha permitido también a la policía detectar muchísimos ilícitos. Efectivamente, se trabaja en conjunto con la policía. Se detectan muchísimos eventos. La policía trabaja muy bien. La verdad que hay que reconocer también que con esta pandemia prácticamente no han parado nunca. La gente por ahí se enoja, pero yo que lo vivo desde dentro me saco el sombrero realmente con el personal policial porque no han podido parar en ningún momento. Han estado en la calle y de la calle vuelven al CISEM. Y así, la 24, la verdad que es admirable el trabajo que han hecho. Y la verdad que se trabaja muy bien. Es un gran aporte del CISEM con ellos y ellos para el CISEM también. O sea, es un trabajo conjunto. Es una de las pocas instituciones en las que se trabaja personal civil y policial de manera mancomulada. Trabajamos con la gente del D8 ahí adentro, la dirección de comunicaciones. También agradecer a todos sus directivos. Y bueno, la verdad que estamos para servirle a la gente. Y no duden en llamar o realizar denuncias. Muchísimas gracias, doctor Manuel Torés, justamente director del CISEM, que tuvimos la suerte de que nos acompañe en la mañana de hoy y que nos brinde todo este tipo de información y fundamentalmente lo que tiene que ver con el tema de abordaje en la violencia de género. Muy amable y muchas gracias por la invitación. Bueno, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.